¿Qué es lo que ha pasado con ella? La actual Fiscalía General de la Suspensión de Actividades, una Fiscalía para Asuntos Magisteriales, que se le dominó desde 1994, vuelvo a insistir, en razón de que tenía la función de ocuparse de todos los asuntos de carácter magisterial. Estos asuntos tendrían que ver con desapariciones, asesinatos, robos y todo tipo de delitos que se podrían perseguir vía fiscalía. Y en este caso, rescatando la pregunta que se me hacía, sí podemos estar reiterando nuestro respeto a la opinión pública, desde luego, pero también reiteramos la aclaración de que esta Fiscalía en ningún momento pudo haber tenido ninguna preferencia, si se podría llamar así, hacia el trabajador de la educación, o sea, los trabajadores de la educación, no porque esta Fiscalía había estado orgánicamente ligada a la Procuraduría, la Procuraduría, entonces, para realizar sus funciones. Y este vínculo, pues, la hacía, la había hecho respetar los procedimientos formales que marca la ley actual. Y en este caso, sí pudiéramos estar diciendo a la ciudadanía, pues, que al no tener, al no contar con la Fiscalía, se nos hace complicado, porque, bueno, para todos es conocido que cuando acudimos a un Ministerio Público, cuando acudimos a una Fiscalía, porque ya existen fiscalías al interior de nuestro Estado, pues, sencillamente, o se nos niega la justicia, la Procuraduría de Justicia en este caso, o se nos dilata, se nos obstruye, o hasta, en cierto momento, pues, se nos desvían los procedimientos. Por esa desconfianza, entonces, este Magisterio había optado que su propia Fiscalía, bueno, no orgánicamente dependía del Magisterio, y eso sí lo decimos con claridad, orgánicamente había dependido de la Procuraduría de entonces, y esto, reitero, le hacía cumplir con los procedimientos que marca la ley. Perfecto. Licenciada Edith, muchas veces nos hemos enterado de que los maestros tienen que viajar durante dos, tres, cuatro, y posiblemente hasta seis horas de trayecto para poder llegar de su lugar de vecindad, de origen, hacia las comunidades donde están comisionados para impartir sus actividades docentes. Las condiciones en las que lo hacen no son casi siempre las más adecuadas, se presentan algunas situaciones que dificultan precisamente su traslado, y sobre todo, la inseguridad. Usted nos daba algunas cifras en torno a agresiones sexuales contra profesoras, dos maestras atacadas sexualmente en este año 2015. Sí, así es, licenciado, por respeto a la integridad de las compañeras, omito los nombres. Claro. Pero pues el fiscal general sabe, si ojalá vea la información, sabe de qué temas estoy hablando. De dos compañeras que una fue atacada sexualmente, tuvo una violación tumultuaria. Siete sujetos la violaron en presencia de su esposo, de un compañero que los asaltaron primeramente, los asaltaron, los meten a una zona, a un lado, a un costado de la carretera federal. Esto sucedió por Pino Tepa Nacional. Asaltan a los compañeros, violan tumultuariamente a la compañera y hasta la fecha no hay ningún avance en la investigación, no hay un detenido por esos delitos. Yo me di a la tarea de ir al lugar de los hechos, puesto que también como abogada yo creo que soy mujer y ver la situación emocional de la compañera me vi obligada y en la necesidad de acompañarla en esos días. Quería ir al lugar de los hechos donde fue atacada y me llevó al lugar de los hechos. Pues yo le entregué en manos del fiscal general, anterior procurador, evidencias. Evidencias como es el lugar donde fue la compañera atacada, es una casa abandonada. Lamentablemente está el cuerpo del delito y no hacen nada. ¿Por qué lo digo? Porque no es un primer asalto en esa área. ¿Hay antecedentes? Hay antecedentes de asaltos a autobuses, a vehículos particulares y no nada más asaltos, sino violaciones a las mujeres. Para empezar ponían unos troncos de madera para parar a los camiones y así lo hicieron con el vehículo de la compañera y de su esposo. Sin embargo, yo fui a los cuatro días del evento y aún permanecían esos troncos a un costado de la carretera. Volví a ir a los 15 días, volví a ir al mes y aún permanecían esos troncos ahí. Yo le hacía el reclamo al procurador entonces de que mínimamente quitaran esos obstáculos o esos instrumentos que le daban utilidad los secuestradores, los violadores, los asaltantes para atrapar a su víctima. Fue un hecho lamentable porque ahí fue asalto, fue robo, fue una violación tumultuaria, tentativa de homicidio y hasta la fecha no hay nadie detenido. Licenciada, muchas veces y escuchando temas que han circulado a nivel nacional nos preguntamos ¿Cómo es posible que familiares de víctimas sean capaces de llegar a la verdad histórica de los acontecimientos? En este caso a usted le ha tocado no solamente documentar los hechos en los papeles, sino también en campo, recorrer estos lugares donde se han cometido los asaltos. ¿Cómo usted ha llegado a estos lugares, ha descubierto y por qué la autoridad no? Yo creo que se trata del amor a la profesión que uno tiene o al trabajo y al compromiso moral que tenemos como jurídico de la sección 22, no nada más con la base magisterial, sino también con el pueblo. Un compromiso social que tenemos con ellos y esto nos lleva a ir más allá, no nada más de una apuesta de denuncia, sino a proporcionar más evidencias, a coadyuvar con las instituciones para dar con la verdad. Sin embargo, en algunos casos lo han reconocido y en otros nos ha servido como amenaza hacia nuestra persona, diciendo que los investigadores son ellos. Pero de la mayoría de mis asuntos que tengo la oportunidad de estar al pendiente, hay mucha omisión, hay mucha deficiencia, mucha irregularidad. En el caso de la maestra que hace unos días fue victimada, asesinada en una comunidad aquí de Juquila, la semana pasada, la maestra venía retornando de su centro de trabajo y como usted bien lo dice, la inseguridad que prevalece no nada más en la región sino en todo el estado, un sujeto la estaba esperando, la viola, la violó sexualmente y la asesinó a golpes. Hay una evidencia de una persona, una menor de edad que iba acompañando a la maestra, sin embargo, no hay agilidad en la investigación. Pareciera que tenemos que estar insistentemente con las autoridades para que puedan retomar cada caso. Y tengo que decirlo, nosotros hemos desconocido por segunda ocasión al subprocurador regional de la costa, porque consideramos que todavía no es su etapa, es muy joven. ¿Cómo se llama el subprocurador? Se llama Arturo de Villanueva. Arturo de Villanueva. Sí, pues podrá ser muy buen abogado, mi respeto si es buen abogado, pero para el cargo que ostenta, considero que aún le falta mucha experiencia, mucha capacidad y mucha responsabilidad. Un cargo como subprocurador de una región y como lo es la región de la costa, es una situación delicada. Y además, es un cargo que requiere mucha, mucha sensibilidad, porque es una demanda de justicia en donde hay de por medio la pérdida de vidas humanas, las agresiones sexuales, las agresiones físicas. Regresamos con usted en un instante más, profesora. Un tema que reciente, la semana pasada se ventiló en la ciudad y una de las demandas que tiene el magisterio, el pago electrónico con el que no están de acuerdo. Claro, sí, definitivamente esta característica de los pagos es una imposición por parte de las autoridades, tanto federales como estatales. Y sí decimos imposición porque lo sustentamos no solamente en el carácter laboral, sino legal en toda la amplitud, en todo lo supletorio que pueda existir en las leyes y además constitucionalmente. Es una violación flagrante a los derechos humanos, no solamente a los derechos laborales, porque sencillamente aprovechan el lapso en que el maestro o el trabajador de la educación en su conjunto deja de cobrar durante dos o tres semanas. Y eso es reflejo del receso de clases que hay entre los meses de julio y agosto. Y particularmente entonces al llegar a la segunda quincena de agosto, pues francamente el trabajador, como todo ciudadano, tiene ya pocos ingresos, tiene nulos ingresos, porque en este caso solo depende del magisterio. Y en este caso entonces las autoridades aprovecharon esa circunstancia para imponerles el cobro mediante la tarjeta electrónica. ¿Recursos legales que hayan tomado en este contexto? Sí, desde luego que ya legalmente acudimos ante los tribunales federales, interpusimos ya varios amparos, digo varios porque todavía estamos en proceso de la interposición de otros, para impugnar precisamente, para demandar que el Estado mexicano, a través de su estructura federal estatal, tenga que restituir al trabajador en sus derechos que le adjudican las propias leyes. Entonces, particularmente quiero referirme al artículo 123 que tiene en sus principios, otorga las facultades al trabajador de elegir el sistema de pago que al trabajador le convenga. El 101 de la ley federal trabajó, por ejemplo, en su primer párrafo, nos enuncia que el trabajador puede cambiar efectivamente de modalidad de pago, puede acudir a una modalidad distinta, pero tiene que ser bajo su petición, bajo su voluntad expresa. Y esta voluntad expresa jamás se dio, jamás fuimos enterados en este caso del cambio de modalidad de pagos. Cabe reconocer ahí que tanto las autoridades federales y estatales, hablo no solamente de autoridades educativas, sino también de autoridades gubernamentales, extendieron esa imposición en complacencia o en complicidad financiera con la entidad llamada Santander. Hacemos una pequeña pausa, licenciado, licenciada, auditorio, esto es Espacio Ciudadano, transmitimos a través del canal 152-505-6300, la línea directa para que usted nos llame. Vamos y regresamos. ¡Gracias!